¿Qué es la caminata ecológica en acción? Bueno, mire, dice así, caminata ecológica en acción por mi familia, cultura y conservación. Primera caminata ecológica acción de casa de tabla a zanares, entre risas, montaña y bucares por la cultura y la conservación. Y en el once aniversario del Consejo de Protección del niño, niña de la región, se vio que era muy necesario, saludable, útil y libertario caminar por la conservación. Niños, niñas, jóvenes en acción, con el caimán, Renato y Pepita, recoge basura, baila tu cancioncita, primera caminata ecológica acción. Pepita Aguilar, dulce, muñequera, Renato Agagliate, árbol maestro, caimán, cuentista muy diestro, cocuyo y luciérnaga de carretera. Con luz y amor brillan donde quiera, mamá natura, cuide y ampare, los cuide y ampare, con cafecito y arepa tumbabudare. Van alegre los irlas y los correcaminos, gozando fuimos e igual venimos de casa de tabla a zanares. Caminantes de Guayua presentes, Joel, Jiménez, Cirles, maestra, hermana, con sus luces, zanares encalana. Son ríos, estrellas y nacientes, con niños ellos no están ausentes. Un aplauso se oye desde Guanare, a zanares y laras, no hay quien pare. Bailemos para correr el frío, un caimán duende está divertido, entre risas, montañas y bucares. No habrá uribana, dolor ni delincuente, con amor y ejemplo en los hogares. Habrá felicidad y no guerra ni pesares, con padre y madre consecuente. La misión familia es urgente, es urgente otra linda misión, cuidar a mamá natura de la destrucción. Si consigue, camine bien abrazado y luego lo veremos bien enamorado por la cultura y la conservación. Con ustedes Reynaldo y Salido.